Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y goza. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y goza. Te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y goza 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 Dime que tu quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tu quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y aquí solo mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tu solita quien lo diría Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gana pan y goza, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya Gana pan y goza, mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita quien lo diría En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mirá que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya Me atrapa mi cosa, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya Me atrapa mi cosa La Biscoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmation, a lo mexicano Dalmo, Memo, Nel Flo, Marioso, Elliot, Flo, Blue, Chef